bienvenidos a mi canal mi gente hermosa miren el día de hoy no sé si estamos en i-hub o estamos aquí en casita así que chequeate este vídeo humildemente desde mi dulce hogar en atlanta georgia buenos días vamos a preparar aquí desayuno para familia ya el cafecito está hecho vamos a hacer aquí unos pey que puse ya colar el cafecito buenos días buenos días a todos saluditos lo hice ahora mismo no termina voy a ponerlo para trapa en el chat vamos a hacer unos crambles adobo pimienta negra mezclamos un chispito de limón leche vamos a preparar la mezcla para nuestros deliciosos parque este es el de la nena le voy a hacer aquí con un poquito de colo al mío yo le voy a echar pecans porque me fascinan las nueces el de emma y el mío vamos a tostar este pancito con mantequilla también vamos a echarlo por aquí un poquito de aceite del bacon aquí para hacer mis crambles y un poquito de mantequilla este es el mío mi gente pimiento verde pimiento rojo y cebollita y cebollita delicious mommy pancaca, te hice scrambled eggs okay mama your bacon's delicious you like your pretty pancake it's red este es con pecans y este es regular y ese es el pancito buen provecho, say thank you buen provecho enjoy mamá you give her a piece of pancake? yeah she's eating pancake? yeah oh ok, look she likes it she likes it I'll give you a bigger piece this time look right there what do you eat Snuggles? bacon mamá what are you giving her? pancakes she wants bacon mamá you want bacon? are you going to give her the whole thing? oh my goodness look at her yeah you love bacon right baby? it's better than IHOP miren mi pancake de pecans que rico ay ya se quede corto no está lindo molando yummy 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 right? ajá este es el mío mi scrambled egg con vegetales bacon y mi pecan pancake bueno mi gente pásenla bien en este día por ahí tenemos un proyecto que le vamos a estar enseñando ya mismito por eso le hice este banquete a mi esposo para que recobra fuerza tenemos dando y dando pajarito tenemos un proyecto pendiente por ahí por eso yo vine me levanté tempranito le hice este banquete a mi esposo para que recobra fuerza y me haga lo que le estoy pidiendo a sendillita mis regalos de Merry Christmas así que pásenla bien mi gente por ahí les voy a tirar unos clips mis regalos de Merry Christmas mis regalos de Merry Christmas mis regalos de Merry Christmas mis regalos de Merry Christmas